Quien está reporteando en ese lugar, para que nos cuente más antecedentes, es Joaquín Aravena. Joaquín. Hola, buenas tardes, Pati. Así estamos en vivo y en directo aquí en Alameda, con calle Maipú. Estamos mostrando lo que acaba de ocurrir hace algunos segundos, lo que ustedes ya han estado comentando, este accidente de tránsito, justamente ocurrido acá en el sector de la comuna de Santiago, casi límite con estaciones de central. Se trataría de un camión de tres cuartos que había sido robado minutos antes y cuando este delincuente que iba al mando de este camión, al volante de esta estructura, pierde el control debido a la persecución que se estaba generando a raíz de este delito y se va contra la vereda, termina arrollando a cuatro personas. La información que tenemos hasta ahora se trata de tres personas adultas y un menor de edad que han sido ya derivados a los distintos centros asistenciales, los más cercanos de este punto de la comuna de Santiago. Insistimos casi prácticamente en el límite con la comuna de estaciones central. Afortunadamente serían, de acuerdo a la información preliminar, estamos esperando de todas formas el detalle, que serían lesiones leves. Afortunadamente la persona que iba al mando de este camión en el volante, como decíamos nosotros, él está, él estamos, nos están corriendo acá, estamos tratando de trabajar porque Carabineros está ya con su departamento SIAT realizando todos los peritajes, pero lo que yo les contaba, él se habría escapado con una lesión en su pie, está siendo buscado a esta hora de la tarde por personal de Carabineros que ya está desplegando sus distintos servicios por tierra, pero también ha estado aquí sobrevolando constantemente el helicóptero, por lo tanto están detrás de sus pasos, estaría tratando de identificarlo, bueno, esta lesión en el pie es un detalle bastante importante para poder ubicarlo, Pati. Sí, si es que tienes más antecedentes precisamente de ese operativo, nos puedes relatar lo que está pasando hasta ahora, porque una vez superada la principal emergencia, la principal preocupación que tenía que ver con estas personas atropelladas, ahora la atención está centrada en poder dar con el paradero de esta persona. Sí, mira, para tener más detalles vamos a acercarnos a hablar acá con el comandante Muñoz, que entiendo que se va a referir con nosotros, con los distintos medios que ya han llegado hasta este punto. Lo cierto es que afortunadamente estas personas lograron ser, por lo céntrico de este sector, lograron ser socorrías a tiempo. Yo no sé si estamos en condiciones de hablar ya, ¿sí? Vamos a hablar aquí con todos los medios, estamos preparándonos. La verdad es que es una situación que ha generado mucha expectación, tenemos que considerar que es día viernes, muchos iban ya a sus domicilios, iban de regreso, por lo tanto este perímetro ha sido cercado, la media en este minuto se encuentra cortada de par en par en lo que corresponde a la calzada más norte, la pista de los buses para los taxis, la locomoción colectiva y se encuentra cerrado el perímetro y hay mucha gente observando toda esta situación que se está generando acá en este punto. Vamos a decirle a Eduardo Sandoval, nuestro camarógrafo, que nos ubiquemos, Eduardo, para poder hablar con el general de zona, justamente, que se va a referir a esta situación. Bien, general Gallegos, estamos en condiciones de conversar con usted, entonces, si nos puede, general, contar los detalles de lo que ocurrió acá. Perfecto, estamos ante la presencia del resultado de un robo de un camión, que fue acá muy cercano a la intersección de calle Gramos-Escala con Maipú. Un camión, tenemos en estos momentos identificado a una persona como autor de este robo, una persona que roba el vehículo, este vehículo está equipado con un sistema de GPS y su propietario informa respecto a la ubicación al teléfono 133 de Carabinero, teniendo conocimiento personal de tránsito, que se encontraba muy cercano aquí al lugar, el cual logra interceptar el camión aquí en calle Gramos-Escala. El tipo huye del personal de tránsito que se encontraba en el lugar, trata incluso de atropellar al personal de tránsito para luego tomar calle Alameda y dirigirse en dirección poniente. Al momento de cruzar aquí la intersección de Maipú, este individuo se lanza del vehículo por la puerta del acompañante y el vehículo lamentablemente sin control, este camión, sube a la acera atropellando a cuatro personas, a tres mujeres adultas, dos de ellas de nacionalidad cristiana y a una menor de nueve años que en estos momentos están siendo atendidas y tengo entendido que están fuera de riesgo vital. ¿A qué centro de asistencia se traslada a las personas heridas? Lo ignoro, pero ellas se encuentran ya recibiendo la atención médica. ¿Y eran comerciantes que estaban aquí apostando? No tengo esos antecedentes tampoco. Eran transeúntes, por eso también está trabajando la CIGAT, tenemos a los servicios especializados del laboratorio de criminalística de Carabinero también trabajando, para poder, tenemos también buena información de testigos en relación al autor de este hecho, así que esperamos tener buena noticia en las próximas horas. ¿Se ha idealizado ya este delincuente? ¿Hay un amplio despliegue policial hasta ahora? No, pero tenemos buena información. ¿Se están periciando para poder también seguir las víctimas de este delincuente? Por supuesto, tenemos la información, la declaración del testigo, de personas que lo vieron, tenemos, digamos, información que nos va a permitir, yo ojalá, dentro de las próximas horas, lograr la detención de la persona. ¿El general es efectivo que él tiene una lesión en el pie, que eso sería una característica para poder localizarlo acá en la inmediación? Presumimos que pudo haber resultado lesionado. ¿Reiterá solamente cuatro personas, entonces? Cuatro personas lesionadas que fueron atropelladas cuando este tipo, cuando este tipo, digamos, hace abandono, el delincuente hace abandono del camión, el camión sin control sube al acero y lamentablemente atropella a las cuatro personas. ¿En ese mismo momento él se dio a la fuga? ¿Qué pasó con él? En ese mismo momento se da la fuga, efectivamente. Gracias. Gracias. Gracias.